qué tal mis amigos cómo están muy buenas a todos en esta ocasión vamos a hacer un vídeo muy diferente estoy exactamente en el dejar en la parte donde era una estación de trenes antigua 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 según se es por los 1800 en los años ahora mi idea es que yo quiero mostrarles de un lugar donde hacen rituales satánicos solo tengo que ir por allá casi a tres kilómetros caminando y está una capilla que tal vez muchos ya la hayan conocido es la capilla del ex presidente anise tuarte y justo en la casa así que vamos a ir caminando al lugar y vamos a ver qué tal está y por qué hacen los rituales rituales satánicos allá vamos a darnos una vuelta y van a ver cómo es y en qué consiste les parece así que vamos nuestro camino comienza por una de las rutas que antiguamente se usaban para llegar a la ciudad de potosí esta es la ruta del tren claramente se nota por lo deteriorado que está ya que data del siglo 18 también podemos ver como muchos hieles han sido tapados para dar paso a los vehículos lo cual es más fácil que cualquier persona puedan llegar a este lugar pues esto antes no era así caminando y caminando pudimos llegar a la iglesia estaba ahí totalmente deteriorada y descuidado por si no sabían esta es una iglesia una construcción hecha por un arquitecto italiano de hecho muchos de los murales que tienen en la casa del ex presidente fueron hechas por pintores italianos los que fueron traídos hasta bolivia pero nuestro objetivo era la capilla aunque estaba totalmente dominada por la maleza así es como está en este momento ya se puede ver los detalles del tipo de construcción que tenía según sé como decía era italiano miren que el tipo de construcción que tenían era cemento adobe imagínense 1800 1800 1800 comenzó esta construcción allá se puede ver también cómo vamos a subir la cámara y van a poder ver algo más donde era la alta entonces dónde era el lugar donde se hacían estos famosos sacrificios exacto estaba solamente unos pasos de aquí y nos fuimos a ver así que este es el lugar donde se hacían los buenos se hacen o sea se hacían los sacrificios este es el túnel bueno antes era una poza de agua no pero aquí adentro es donde pasan las cosas vamos a ver vamos a entrar aquí es donde se realizaban los rituales en donde gatos y perros eran sacrificados con un fin bueno o malo no sea lamentablemente los animales tenían que ser blancos o negros ya que son más usados para este tipo de ritos ahí está la estrella satánica se dice que usaban gatos negros gatos blancos perritos pequeños para sacrificar de hecho ahí es donde ha muerto muchos animalitos así es como está en este momento ya mucha gente ha venido por acá ha tomado muchas cervezas así es como se ve en este momento qué tal como dicen esto es parte de la historia así es como está así que muchos muchas personas han venido aquí al parecer bueno que pues les puedo contar me da un poco de pena por todos los animales que han muerto en este lugar la verdad con justa razón que pobladores de la zona hayan levantado la voz y hayan dicho ya basta que si viene gente aquí con esa intención o se les sorprenda les van a dar mano dura ¿no? como dicen justicia a mano propia vamos a salir al salir queríamos encontrar un puente que estaba entre las montañas también era de la misma cantidad de años bueno que tenía la iglesia ¿no? al buscar y buscar no encontramos absolutamente nada ya que en este lugar estaba totalmente dominada por la naturaleza bueno seamos realistas ellos llegaron primero se decía que entre las montañas muy aparte de este puente había más túneles que unían directamente a la casa del expresidente hasta el centro de la ciudad también se decía no sé hasta qué punto será cierto pero no encontramos nada quería de verdad ver este puente que macán realmente la naturaleza ha tomado su lugar en estas zonas así es como se ve así es como está la verdad yo quería mostrar contenido de esta manera como estaba el lugar y ver un poco más de la historia que al final el expresidente Aniceto Arce era uno de los mejores presidentes que ha tenido Bolivia de quien se habla mucho quien ha invertido dinero de su propio bolsillo para proyectos estatales imagínense un gobernante de esta época que haga eso qué tan aplaudido sería pero él fue el que trajo el primer tren a Bolivia así que su casa se ha convertido en un museo yo quería entrar a su casa pero no se va a poder en este momento de pandemia todo está cerrado yo me vine solo con la idea de ver algo tal vez paranormal pero no hay problema vez de día ¿no? algún rato nos vamos a venir de noche vamos a ver cómo se ve parte de la casa por lo menos de la fachada del expresidente Aniceto Arce está haciendo un calorcito increíble vamos por allá aquí está el túnel o sea esto exactamente era un pozo de agua que alimentaba a la iglesia y allá aquí está la casa habló pasando la montaña del expresidente era una poza de agua esa era la meta así que por eso bueno si en algún momento ya ha sido abandonado y ya saben pues la gente que que hace este tipo de ritos buscan el mejor lugar más desolado abandonado mejor que una iglesia ¿no es cierto? nuestra querida y afanada iglesia del expresidente Aniceto Arce vamos a ver cómo está la casa y bajamos y bajamos como sabemos ahora la casa está totalmente cerrada no podemos entrar así que vamos a tener que esperar a que se afloje la pandemia para que al menos podemos darnos un tour por ahí adentro sé que hay mucha historia muchas pinturas mucho arte que ahora es museo mejor más cosas que ver así que nos vamos a tener que ver en otro momento casita del expresidente Aniceto Arce vámonos y luego nos fuimos de ahí el lugar donde se hacían los famosos sacrificios y es probablemente que seguirán y seguirán ya que hay muchos creyentes de todo tipo ya sea para mal o para bien pero es una tradición que se respeta en muchos casos pero la verdad yo no lo comparto al final son animales indefensos que quieren seguir viviendo así fue nuestro pequeño tour vamos a ir caminando por muchas zonas avanzando por muchos lugares vamos a conocer un poco más de la historia de Sucre cuando se afloje de la pandemia vas a poder ver mejor las cosas en la situación y ojalá que esto se afloje para que podamos avanzar por todo lado yo voy a regresar la cámara y les voy a ir mostrando lo que tiene Sucre hasta otra oportunidad si quieren más videos así solamente ayúdenme con compartir que les vaya genial chao